De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Están nuestros pies cansaditos, hemos ido a anunciar la victoria del Señor Hemos ido a anunciar que Jesús está vivo Hemos ido a anunciar que el Señor padeció y dio hasta la última gotita de sangre por nosotros Para que estuviéramos nosotros la paz, el amor y la alegría del Señor Ah, nos piensan, ya por los cerros, misionando Si no en tu camita, a todos los que se acercan a ti Estamos misionando Y veamos que el Espíritu Santo nos ilumina y nos ayuda aquí en Isaías 54, 10 Escuchemos con el amor y la esperanza de este Jesús amado Que estamos viendo en este tiempo de parema Que estamos tratando, vamos a ver ayunos, vamos a ver cocina Pero vamos primero a llenándonos de este amado Señor Y nos dice Aunque las montañas cambien de lugar y se desmoronen los cerros No cambiará mi amor por ti Ni se desmorará mi alianza de paz Dice el Señor que te ama Palabra de Dios Aunque las montañas cambien Los cerros desaparezcan No cambiará mi amor por ti Nunca Esta alianza de paz que yo hago contigo No te abandonaré No se va a desmoronar, no se va a caer Los cerros sí, pero mi amor no Dice el Señor que te ama Tengámoslo claro, claro, clarísimo El Señor Frente a cualquiera circunstancia que tú y yo hagamos Por los caminos que el día de mañana ojalá no sea Pero si nos caemos y nos desmoronamos Y andamos por ahí, por lugares A lo mejor tú en este minuto estás ahí Estás ahí botado en el barro Y alguien dijo y algo estaba escuchando Estás ahí El Señor te ama Ahí te ama y te dice Vamos, vamos Estírame la manito para poder sacarte Porque si tú no quieres yo no te puedo sacar Pero yo sí quiero hacerlo Te amo, te quiero Déjame ayudarte Quiere irle el manito Estira la manito Y le digo Señor no entiendo cómo me vas a sacar de esto Pero creo en ti ya, vamos, sácame Y te vas a dar cuenta cómo tu vida empieza a cambiar No, del día a la noche De la noche a la mañana nadie sabe cómo hermano Y confía en su tiempo A lo mejor se va a demorar A lo mejor vas a tener que pasar por algunos momentos que no van a ser muy agradables Pero vale la pena Porque vas a salir de ahí del barro Y si hay alguien hermano querido que amamos y queremos y que vemos que está en esos caminos No nos amarguemos Confiemos en el Señor Si no puedo hacer nada Porque no me escucha Ni está lejos El Señor está a tu lado Y está al lado de él Y ella La mamita virgen también Está escuchando tu oración Y va a llegar a esos corazones Y de una u otra manera Y en el tiempo de ellos Vamos a ver que los frutos de nuestra oración Van a salir adelante Así que digámosle así De corazón Jesús yo confío en ti De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abierto De a poco se me abrieron los sentidos De a poco se me abrieron los sentidos Y te muestras Y te muestras las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al tiempo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Gracias por ver el video